JTMC 2022, la copia china del Isuzu Miren eso Ya ustedes saben, un video hoy Ay mira el idioma de robo Isuzu 2000 Isuzu, esta copia china JTMC 2022 Parecido mucho al Isuzu este camión Ojo con este camión Un camión de De 5 velocidades Las mismas velocidades de un carro La misma posición de la reversa Como si fuera un carro Les traigo este video y ustedes saben Vamos a hacer la salida Dame cámara delante Dame cámara En primera Vamos a hacer Ustedes van a mostrar un video En el JTMC 2022 Isuzu versión pica pollo Así te vengalo Isuzu versión pica pollo Rompe, rompe Vamos a ver Enfócame aquí de cerca Porque la gente tiene que ver Que es lo que con este camión Segunda La misma posición es un carro Lo mismo Lo que es cómodo O lo que es el camión es cómodo No hay fuso que se le pegue este camión A nivel de correr, corriendo No hay fuso que se le pegue A este camión no Estamos en la calle Estamos en Villa Agrícola Villa Agrícola Equina Grito Rey Ya ustedes saben Enfócame aquí de cerca Vamos a pasar la tercera Tercera Esto es un carro prácticamente En estilo camión Ya ustedes saben Este camión No me gusta lo del guía Porque tiene un barricón aquí El guía cómodo es del Isuzu El del Fusano es comodísimo también Este No baja más para acá Llega hasta ahí Fíjate la vuelta Va a ponerle cuarta Cinco minutos con el chofer TV O seis minutos Pidamos un video No me pidan cambio Un video en el Isuzu No lo tengo disponible ahora Yo tengo otro camión Es disponible Porque están en el expresante El trabajo Y la hija está Está complicado Pero pidamos una maniobra Que ustedes quieren del camión Que ustedes quieren que yo le haga Que posiciones Que cambios Que lo que Pídame algo más Algo cualquier inquietud que ustedes tengan O efectos Para ir llegando Para ir llegando A un tapón O a un Banda de obstáculo De tránsito No tienen que ir haciendo Retroceso de cambio Usted lo pone A en auto Lo pasamos a segunda Ahora Carlos Este camión Lo que corre Como el guía Yo no he visto camión Que se le pegue a este corriendo Este camión Sube a 100 kilómetros Por hora De ahí Como que en el Corre mucho Dame un pano aquí en el tablero Dame un pano aquí en el tablero Ver esa grasa Poca cosa Tanque full De combustible Temperatura Sin mucha vaina que mostrar Ya ustedes saben Por cuántos minutos vamos Ya esto es Esto en vivo Vamos a arrancar Vamos a arrancarlo en segunda Porque hay muchos fanáticos frustrados Que ya Porque yo lo saco en primera Si la primera La tiene Es pausala Siempre recuerden eso La primera es pausala Ahí vamos en segunda Se burlan ahí con esa vaina Seguimos derecho Seguimos derecho Cruzamos Cristo Rey Ahora Barrio Calentón Barrio Calentón Como en segunda Le ponemos tercera Ahora Yo le voy a hacer un video De la pita Heavy Para que ustedes vean Como este camión corre Y la placa De lo que va adelante Tienen que verme la mía Lo que corre Como el día Que tiene No sé Pero corre el pita Cinco cambios normal Y la reversa Seguimos La reversa Cinco cambios La misma posición De un carro Conloche aquí Fren y acelerador Lo ponemos en primera Mere cómo se arranca El inicio El fusón A nivel de fuerza Fuerza hay Pero Algo Otra cosa De por cosa De esta camión Que de turbo Mira como es De sube De sube Y una vez Mira como el camión Va subiendo La velocidad rápido No hay camión Que te la suba Casi 80 De ahí Y de suave En la carretera Ese cambio En cualquier hoyito Y eso no se siente Este camión Es suave Suavísimo Suavecito Ya tu sabes Suave como el día Vamos 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 Y a los fanáticos Fieles Y a los Fultran También Este camión Es como si Tú fueras Una jipeta En la carretera Primera Segunda Tercera Cuarta Y quinta Antes Tú llegas Quinta Ese camión Cualquier Sencillo A nivel De correr Corre Corre Mucho El Fuso Tiene Mucha Fuerza El Isuzu Corre Mucho Por ahí Andá un Hyundai HD 78 Y a ese Que Hace También Yo anduve En uno De esos Casi Un año Y también Muchacho Hay que hacer Así Esto es El Fuerte Y Suscríbete Dale Like Estamos Activos Viene Un Vídeo Mejor El J.M.C. 2022 Y Su Subversión Pica Pollo La Copia China Del Y Ya Sabes La Viva Por Fuera Por Dentro No He Parecido En Nada Ya Te Pollo